¿Estás llorando por qué? Si usted tiene un Dios, que cuida de usted, que nunca te olvidó. Él sabe de todo lo que está pasando, le mandó te decir que todo va a pasar. ¿Se acuerdan de donde usted vino y a donde usted llegó? ¿Se acuerdan de todos los libramientos que usted ya pasó? No era para usted estar aquí, pero Dios habló así. Desde ahí voy a levantar. ¿Se acuerdan de usted? ¿Se acuerdan de usted? ¿Se acuerdan de usted? Él mandó te decir que va a acontecer. Él mandó te hablar que todo va a pasar. Él mandó te hablar que va a acontecer. Él mandó te hablar que va a acontecer. Él me mandó te decir que todo va a pasar Él me mandó te decir que todo va a pasar Él me mandó te decir que todo va a pasar Da un solito, mira de vosotros dormir Levanta, muerta gente que te ama Él me mandó te decir que todo va a pasar Él me mandó te decir que todo va a pasar La 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 la, la la la, la 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 La, 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 la